Hola, muy buenos días. Siguiendo con el programa del movimiento Fuego del Meridiano Maestro del Corazón. Y su menos acoplado es Triples Recalentadores. Esa membrana que protege el corazón tiene sus meridianos y sus puntos propios. Es la única membrana del cuerpo humano que tiene meridianos y puntos. La única. La única. La demás no tienen. Porque hay más órganos que tienen sus membranas, pero no tienen meridianos. Este es el único. El punto invitado es el punto 7. Se llama Dalin. Dalin. Gran montículo. Localización. Está en la depresión, en el medio del pliegue traversal de la muñeca, entre los tendones. De largo palmar. Y este punto es tan importante, Dalin, como lo es el punto 5, el punto 4, etc. Este punto es un punto su, que es arroyo. Es el punto del meridiano jueyín de la mano. Es un punto yuan, fuente del meridiano. Es un punto de dispersión del meridiano. Calma el corazón. Calma el espíritu. Trata el triple superior, el estómago y el pecho. Este punto sirve para aquellas personas que están sufriendo de vómitos, trastornos psíquicos, trastornos del ritmo cardíaco, trastornos del humor, síndrome depresivo, dolor, precordiargia, pánico, palpitaciones, miocarditis, insomnio, emoticis, gastritis, gastragia, epilesia, enfermedades psíquicas, eczema de los miembros superiores, dolor precordiar, dolor en las caras laterales del tórax, dolor en la muñeca, dolor en el tórax y en el hipocondrio, dolor de la raíz de la lengua. Porque hay personas que les duele la lengua. Este punto es importante. Crisis de agitación, angina de pecho, amindalitis, afecciones de la muñeca, afecciones de la garganta, combinado con el 4 de intestino grueso para los que tienen infecciones de la garganta, afecciones. Bien, les informamos que la Academia Superior de Medicina Tradicional China está impartiendo cursos profesionales. La duración del curso son cinco años. Al final del curso se entregan dos certificados que acredita que usted acupuntó el profesional. El curso se da a distancia. Tienen que tener internet para recibir los libros y los demás materiales del curso. Es importante tener internet para estudiar con nosotros a distancia. Si usted salir de su casa, usted puede estudiar acupuntura. Y si no queda satisfecho, se le devuelve su dinero. Vamos a hacer una pequeña pausa, señores. Quédense con nosotros. Enseguida volvemos. Hasta ahora.